Largaron el premio Thai West. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista del 10, Miss Sean Hay. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 12, Oligopólica. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista del 13, La Luna Mía. En la cuarta ubicación, por dentro del 4, Tia Janine. Las competidoras van en busca de la señal de marcatoria de los 1.000 metros como puntilla del 10, Miss Sean Hay. Marca el camino medio cuerpo de ventaja sobre el 13, La Luna Mía. En la tercera ubicación, viene corriendo el 12, Oligopólica. En la cuarta ubicación, expectante por dentro del 3, Tia Janine. A varios cuerpos lo viene haciendo el 14, Vallado Queen. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 600 metros. Se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes, se juntan en lucha cabeza a cabeza por la primera ubicación por el centro de la pista. Lo viene haciendo el 13, La Luna Mía. Pequeña ventaja sobre el 10, Miss Sean Hay. En la tercera ubicación, gana terreno barrio sueltamente. Busca la huérdida, viene dominando por dentro del 4, Tia Janine. Más atrás en la recarga lo viene haciendo por dentro el 9, Bell Bell. Desde el fondo del 14, Vallado Queen. Últimos 200 metros para el disco, se acorta las distancias y va a haber lucha, lo van a tirar el 4, la pequeña ventaja sobre el 9, atropella rápidamente. Abierto el 14, último 100 metros para el disco. Va a haber lucha en los tramos finales, el 9, pequeña ventaja sobre el 14, pocos metros para el disco. Abierto, pasa de largo, domina el 14, Vallado Queen. Estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Bell Bell. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.